¿Qué es la felicidad? Los especialistas hablan de la felicidad como algo químico del cerebro, que está lleno de oxitocina, dopamina, los neurotransmisores de aquellos de la felicidad. Yo creo que esos neurotransmisores, aparte que de forma natural los tienes, tú los puedes fomentar, los puedes potenciar. ¿Cómo? Pensando de manera diferente. Es decir, lo que yo vengo a decir en el libro, las circunstancias que a mí me han ocurrido después de recuperarme, no ha sido todo maravilloso. No ha sido llegar a empezar a trabajar en televisión y volver a tener cierta fama, cierto éxito, sino que constantemente han ido ocurriendo cosas y no siempre han sido favorables. Con lo cual, en esos momentos, no era lo que estaba ocurriendo, sino lo que yo podía pensar de lo que estaba ocurriendo. Y de esa manera de pensar, lo que tú puedes hacer es generarte una carga negativa o una carga positiva. No quiero decir huir de la realidad. Yo la realidad la veo, la observo, la analizo, lo que sí que muchas veces lo que hago es pensar de manera diferente a lo que otra persona podría pensar en la misma situación. Y es, sobre todo, con mucho optimismo. Entonces, a partir de ahí, creo que sí se puede ser feliz, ya pueden tener momentos de alegría casi constantemente. en qué faceta de tu vida estás estancada. En el amor, en la educación de tus hijos, en el trabajo, en tu autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú descubres el apartado donde esa persona está estancada, puedes hacer que ella misma se dé esos mensajes para salir de esa zona. Pero primero, que también lo digo en el libro, es la honestidad. Es decir, ¿qué me está pasando? Pero matizarlo, sobre todo. Y de ahí, de lo que me está pasando, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo? Porque nos gusta mucho echar la culpa de todos los demás. Entonces, si tú estás estancada, ¿por qué estás estancada? ¿En qué estás estancada? Y a partir de ahí, puedes trabajar con la persona.